La que se va a encargar de su madre soy yo y tú te vas a encargar de limpiar todo esto y ve a ver si limpias el piso también que solo para eso sirve Señorita, por favor déjeme pasar al vestidor ¡Ay, señorita, disculpe! ¡Ay, vieja! ¡Un accidente! ¡Estúpida! ¡Qué accidente! ¡Ni qué accidente! ¡Mira cómo me dejaste! ¡Ay, no! Yo estoy tan cansada de trabajar aquí ¿Y si estás cansada así como tú dices? ¿Por qué no te vas del trabajo? Porque yo seré la nueva gerente y créanme que no me voy a perder la oportunidad de mandarte a ti ¡Ay, no me digas! Pues, te digo algo Tú sabes soñar mucho Porque me he soñado mucho de que me vas a mandar a mí de que vas a ser la nueva gerente porque eso no dudo yo Obvio que seré la nueva gerente Tú no haces nada aquí Mejor que te despidan ya ¡Ay, no me digas! Mejor lárgate Eres insoportable Chicas ¡Ah, jefe! Sí, le quería decir algo Voy a estar un poco ocupado pero mi madre viene en camino Entonces, cuando ya llegue espero que la reciban con mucho amor y mucho cariño como solemos tratar a todos los clientes Pero claro que sí, jefecito no tiene que tener ningún problema con eso porque yo me voy a encargar Ah, pues, perfecto Ya sabes, Mabel La hecha ahí Ya sabes Claro Estaré en la oficina cualquier cosa cualquier inquietud Y cuando llegue también me avisan Claro, no se preocupe Bueno, está bien Gracias Puede ir tranquilo ¿Te diste cuenta? La que se va a encargar de su madre soy yo Y tú te vas a encargar de limpiar todo esto Y ve a ver si limpias el piso también que solo para eso sirves Ay Pues no te creas mucho No te queda Ay, ya, ya, ya Comienza Ay, señorita Disculpe Ay, vieja Un accidente Estúpida Qué accidente Ni qué accidente Mira cómo me dejaste Disculpe Echa para allá Déjame la limpiar, señorita Quítate que no quiero que me limpies Mugrosa Dime de dónde saliste ¿Por qué vienes aquí a la ciudad, eh? Señora Señorita Voy a la tienda Tengo que verme con el dueño Ay, no sea ridícula ¿Con el dueño? ¿Usted cree que el dueño la va a recibir? Debió quedarse allá en su finca cuidando a los becerros a los chonchitos Pero no aquí Mira lo que acaba de hacer Que algo Eso era lo único que tenía para comer ese pedazo de sandía hasta llegar allá a la tienda Y tal vez seguro dice que eso fue sin querer Señorita se lo prometo fue un accidente no fue a propósito ¿Un accidente? ¿Qué va a hacer, señorita? esto es un accidente lo lamento mucho Por favor no lo hagas Y mire ya estoy cansada Lárguese de aquí mejor ridícula me hizo a perder mi desayuno señorita por favor déjeme pasar al vestidor para cambiar mi ropa claro que no como yo voy a dejar entrar a una persona que yo ni siquiera conozco y en esas fachas mire señorita por favor retírese señorita tengo que esperar el dueño de esta tienda no el señor no está aquí así que a usted no la va a recibir porque es un lugar demasiado prestigioso y el señor es demasiado delicado para recibir a usted pero me favor mejor váyase váyase que se vaya ya le dije señorita ¿qué es esto? dime ¿qué haces aquí? disculpe señorita ¿te atreves a entrar al local también cuando te dije que no te quería ver? ¿y ya la conoces? por favor ya la conozco la vieja esta me tiró una sandía que se estaba comiendo allá afuera fue un accidente no fue a propósito no fue a propósito no me interesa si fue a propósito o no lo único que quiero es que te vayas de aquí sí por favor váyase que no necesitamos gente así como usted señorita por favor váyase que puede suciar hasta el piso vamos pero ¿qué es lo que pasa? ¿por qué empujan a esta señora así? ¿por qué no la ves? se han tratado malísimo ve yo vine a cambiarme la ropa y me han sacado para afuera no quieren ¿acaso no ven que es una persona adulta que deben tratarla bien? ¿y a ti quién te dijo que te metieras? bueno yo venía de aquel lado para ver si podía compartir con ustedes ya que somos compañeras de trabajo pues no no puedes y no somos ninguna compañera de trabajo no pero yo veo que ustedes son dos indecentes y también indeseable claro que no nos vamos si aquí porque se supone que eso es un establecimiento comercial donde vienen las personas a comprar personas de Sandy con mucho dinero pero estas son pesinas y yo vine para verme con el dueño ya te dije que el dueño no está aquí así que se me larga lárguese aquí mandamos nosotras dos por favor váyanse claro que no nos vamos ¿dónde está el dueño de la tienda? ni una gota de vergüenza tienen pero está bien si no se quieren ir pues tranquila ¿qué le pasa señora? yo hago que te vayas vete vete váyanse Dios mío pero ay por favor con vergüenza y váyanse ¿dónde está el dueño de la tienda? ya le dije que no está aquí ¿y este ruido? ¿qué pasa? ay señor qué bueno que llegó miren no sé cómo hacer que estas dos personas se larguen de aquí ay no 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 desvédese desvédese ni más ranos ella es mi mamá ¿su mamá? sí es mi madre yo le dije a ustedes que mi madre venía y la tratan así o sea es que mire señor no estábamos esperando a una mujer así pensé que su mamá tenía mejores gustos sí lo primero que le dije y lo primero que hace o sea hizo tan mal que me han tratado no 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 yo sí la he tratado bien las dos las dos me trataron mal hijo y si no es por ella me cargo en el suelo a ver es que no nos imaginábamos una cosa así a ver nada no hable absolutamente nada que el error lo hicieron ustedes todos sus hijos tienen negocios gracias a ella yo también mira señor por supuesto y tú Rosely muchas gracias por ayudar a mi madre y mira si quieres trabajas aquí no sé ay de verdad te doblo el sueldo ¿qué? sí con nosotros con nosotros señor para mí es un honor trabajar aquí con usted sí y a propósito ¿y desde cuándo empiezo? desde hoy y serás la gerente a ver pero y nosotras que tenemos más tiempo aquí ustedes se vayan a bajar para allá afuera porque aquí no la quiero se va bueno señor con permiso de usted voy a ir a buscarle una ropa a su mar claro vaya ¿cómo que no? ¿y por eso nos va a votar? pues claro que sí no señor mire 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 caíse la boca por favor mire le prometemos que no lo vamos a volver a hacer mire por favor se va váyanse bueno está bien ya nos vamos muchas veces muchas veces se va a subir se va a intentar primeiro lo Tayo qué toda la que y Gracias por ver el video.